¿Qué es el mercado inmobiliario? En el caso de los créditos hipotecarios multiplicando, bueno, los créditos que se daban el año anterior, le diría por 3 o por 4, ¿no? Depende del periodo que tomemos. Y bueno, un 2018 que vamos a ver cómo arrancó, ¿no es cierto? Para esto ya estamos en comunicación telefónica con nuestro habitual colaborador en estos temas, el martillero Diego del Valle, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Un saludo grande para vos, todo el equipo y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, gracias por estar con nosotros un año más y bueno, queremos justamente consultarte acerca de lo que estás viendo en el mercado inmobiliario, ¿no? Centralmente porque hubo un dato ahí que cambió sobre el cierre del año 2017 que le movió un poco, digamos, el panorama, el escenario a aquellos que estaban gestionando o que ya tenían preadjudicado un crédito porque se movió el dólar y esto cambió un poco los valores de las propiedades. Pero bueno, los datos parecen ser buenos también en este arranque del año 2018. ¿Cómo estás viendo el mercado en definitiva? Sí, mira, casualmente un poco lo que decís vos, fíjate que terminábamos el año hablando de 1.800 y pico de escrituras en todo General Corredón, para ser exacta, 1.856. Vos ahora estás mostrando que en enero arrancamos con 941 escrituras en todo General Corredón. Para que la gente entienda estos números, enero del año pasado habían sido 414 y si vamos al año 2016 habían sido 289. Por lo tanto que este número de enero de 941 es un número muy interesante, apoyado una vez más en el tema del crédito hipotecario. Fíjate que tenemos 426 hipotecas en este comienzo del año. Sobre esa proporción de 941 escrituras son números muy altos, estamos casi en un 50% de las operaciones de enero han sido operaciones a través de crédito. Esto, Marcelo, a fin del año pasado, nosotros cerrábamos el año teniendo muy claro que íbamos a tener reflejo de este crecimiento con el crédito, por lo menos hablábamos de 4 meses hacia adelante. Acordate, yo te decía, hasta marzo vamos a ver estos números. Y seguramente lo vamos a ver, este mes de febrero va a pasar lo mismo, con marzo seguramente también los números van a ser en alza. Sí hay una realidad, que vos la estás marcando, que hemos tenido esta desvariable del dólar que de golpe comienza a tener un movimiento, se ha ido a la franja de los 20, hoy estamos conversando con vos y estamos ahí en 20, 21. Esto sí nos está dando hoy, en pleno marzo, que el tema del crédito, bueno, puede ser que comience a frenarse, nosotros, para que vos tengas claro, ayer por ejemplo hicimos una de estas escrituras con hipoteca y era una operación de septiembre. ¿Para qué? Para tomar conciencia de que esas operaciones con crédito a veces han tardado, fíjate qué tiempo estamos hablando, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, casi 6 meses. Por eso te digo que los números van a ir reflejando hacia atrás, hacia 4 o 5 meses, este gran movimiento de crédito, hoy esperemos que la moneda de dólar se pueda paralizar en un valor que permita sobre todo a que todavía una gran cantidad de gente que ha presentado carpetas, la verdad que cuando uno habla con personas que han presentado en los bancos, ya sea privados o, bueno, provincia, nación, carpetas para el crédito, te aseguro que hay una larga espera todavía de gente que quiere aprovechar este sistema de crédito. Ahora, Diego, yendo a tu experiencia concreta, lo que están viviendo en estas semanas, ¿cómo se resuelve en la práctica esa cuestión que aparece con la familia que, bueno, tiene un crédito preadjudicado, que más o menos arregla un precio con el vendedor, pero después se mueve el dólar? ¿Cómo están gestionando ustedes como martilleros este tipo de situaciones? Mirá, tratamos en principio de trabajar en equipo, tanto con los escribanos que intervienen, que son una parte fundamental y que la verdad que también hacen un laburo a veces humano en esta situación que marcás vos, que está muy bueno, y también tratamos de, y nos hemos encontrado con algunos gerentes que de verdad ponen todo para que la persona que tiene la posibilidad de crédito pueda seguir adelante. Sí te tengo que ser honesto que, bueno, están pasando situaciones, hacernos pasar un caso de que, bueno, de golpe había una diferencia de dólares y decir que gracias a Dios había siempre un pariente, alguien que, bueno, que por ahí dio una mano para resolver la situación. Me parece importante que los bancos y sobre todo los gerentes tomen la precaución, sobre todo en operaciones que a veces uno hasta tiene gente que se va al exterior, ¿no? Nos ha pasado también de por ahí alguien que vendió y que se va a radicar a otro lugar. Me parece que va a ser fundamental que los gerentes de cada banco también tomen la precaución de poder tener unos días antes la tranquilidad para no vivir situaciones que después, por supuesto, son estresantes y que a veces por ahí puede dar hasta que alguna operación se caiga. En el caso nuestro personal todavía no nos ha pasado un problema de que la operación se caiga. Siempre ha habido buena voluntad del escribano, del martillero, del gerente de banco para encontrar la solución cuando tenés este desfasaje a veces con la moneda dólar. A veces uno puede financiar los honorarios para que la persona no pierda el crédito, lo mismo hace el escribano. Entonces me parece que eso también hay que resaltarlo, Marcelo, porque de esta forma se van superando a veces estos imprevistos con la variación del dólar. Seguro. Bien, por último, Diego, en un segundo tramo de esta charla vamos a contar una intimidad de lo que es el backstage de mercados y empresas y que tiene que ver con que hoy estamos excepcionalmente con voz vía telefónica porque no nos pudimos juntar en la semana personalmente a grabar la entrevista, a charlar estos temas. Por lo que es la agenda tuya, porque estás a full con lo que tiene que ver con las elecciones del Colegio de Martilleros que son el próximo 28 de marzo. Este tema lo habíamos adelantado ya sobre el cierre del año 2017. Vas a participar de una lista alternativa que aparece como opción a la lista tradicional ahí en las elecciones. ¿Cómo viene eso? Contanos mientras compartimos algunas imágenes de lo que fue esta semana el lanzamiento de esta lista en la que participás. ¿Cómo está eso? Mira, Marcelo, lo más lindo fue tener a veces 7 u 8 días, que fue un plazo muy corto, y poder lograr lo primero que fueron 211 adhesiones, 211 colegas que firmaron para que existiera una lista amarilla. En mi caso yo estoy como apoderado, no participo de ninguno de los cargos. A mí me quedan todavía dos años como un simple vocal dentro del Consejo Directivo. Pero lo primero que quiero resaltar es eso. La verdad, cuando vos tenés 7 u 8 días y vos ves que de golpe del padrón de los 820 colegas que están habilitados para votar, 211 te apoyan, te ponen la firma para una lista alternativa y que sea de cambio, eso es lo primero que emociona. Porque eso, ¿sabés qué permite? Permite lo más lindo de la democracia, Marcelo, permite la alternancia. Nosotros hace 8 años que no votamos, y cuando digo hace 8 años que no votamos es porque hace 4 no hubo la posibilidad de que se presentara otra lista. Para poder ejercer la acción del voto, esto de ir a la urna y poner un voto, tiene que haber dos listas. Por lo tanto, bueno, ha sido emocionante, todo el grupo estamos muy felices y tenemos una persona que creo que es la persona ideal para poder cumplir este plazo que es Guillermo Rossi, un colega intachable, un colega de una trayectoria impecable, un colega de segunda generación de martilleros, quizás su hijo sea la tercera, es docente universitario, es contador público, si bien ejerce como martillero, pero él tiene su título de contador, ha sido una persona que siempre ha puesto todo para lo que es curso de posgrado, para la relación con la universidad FASTA, me parece que es una persona que aparte ha trabajado en 20 años con un perfil muy bajo en todas las comisiones que se te ocurran, de trabajo, de capacitación, tasación, ha sido el actual tesorero de este último periodo, por lo tanto me da la sensación de que va a ser la posibilidad de un cambio muy importante, donde Guillermo Rossi tiene también claro algo, lo primero que comunicó el miércoles cuando se hizo el lanzamiento, él viene a ser un presidente de 4 años, y eso me parece que es clave, me parece que tener la posibilidad de tener una persona con 20 años de experiencia en el colegio y que tenga muy claro que él viene a ser un presidente de 4 años, a trabajar en equipo, a ser uno más como nosotros, es decir, ser presidente del colegio pero estar en su oficina inmobiliaria también porque él trabaja en su oficina inmobiliaria. Me parece que va a ser una linda alternativa y bueno, ya te contaremos si Dios quiere la semana que viene cuáles son las acciones detalladas de cambio, acciones de cambio muy importantes para que veas que realmente estamos pensando en un colegio muy abierto para los 930 colegiados. Perfecto, muy bien Diego, te agradecemos mucho esta comunicación, no nos quedó más tiempo para seguir charlando de estos temas, los extenderemos seguramente la semana próxima como bien decías vos, y bueno, te deseamos éxito en esta nueva iniciativa que tiene que ver, repito, con las elecciones del próximo 28 en el Colegio de Martilleros de nuestra ciudad. Gracias, un abrazo y por supuesto estamos en contacto como siempre. Como siempre, un abrazo enorme Marcelo para vos, todo tu equipo y que los televidentes tengan un hermoso fin de semana.